regresé mis amigas les dije que iba a los vestidos les grabé el vídeo en la otra sección de la tienda pero ya al apagar la cámara que voy mirando que está lleno de vestidos allá vean 13 dólares por estas son parece que las tienen en todas las tallas son para el día del amor y la amistad de la marca juicy están preciosas se me hicieron bonitas los chorecitos porque ya sé que hay muchas que viven en lugares que no son fríos en estos también parece que estos son de la marca deis y fuentes este es de solamente 10 dólares y es así es sexy algunos tienen con su tanguita pero parece que este no este está en rojo y también está en todos los tamaños lo que está otro de dice fuentes deis y fuentes se puso las pilas luego lo van a mandar cosas para la base 13 dólares por este y este si trae su tanguita vean qué bonito y esto es lo mismo bueno vámonos a ver qué hay de descuento en vestidos que miro mucho pero mucho clarence creo que empieza de este lado y si o si parece como que rebajaron en estos días los vestidos ya está lleno es todo este lado y luego todo el lado de de enseguida bien aquí está este en tamaño pequeño solamente 10 dólares original estaba en 20 mucho vestido en rebaja también más de medio precio 15 dólares original 10 dólares solamente ahorita la oportunidad de comprar vestidos para el verano 7 dólares original estaba en 14 este es de la marca enfoques que es muy buena marca destapado de la espalda muy sexy en tamaño chico este original estaba en 16 y no tienen solamente 11 12 dólares vamos a ver si hay algo de marca yo sé que se desviste lo de marca vean aquí en seguidita está este romper en un verdecito olivo en tamaño pequeño igual 8 dólares solamente de 11 original está muy muy ligerito perfecto para un día con bastante calor vean este 10 dólares original en 14 este corre así hasta la parte de abajo está muy bonito verdad me encanta el cuello alto 15 dólares y está solamente en 10 mira nada más la mayoría están de 10 para abajo hasta ahorita no he mirado a ninguno que esté arriba de 10 dólares bueno este 11 dólares y original estaba en 16 este tiene bastante vuelo en la parte de abajo aquí miro algo es como la mayoría mucho vestido para el verano vean 10 dólares y la etiqueta pusieron bien 10 dólares y original en 15 lo tienen en rosadito y en amarillo pero vean qué bello me encanta como tiene la parte de arriba como tejido 7.50 por este sencillito nada más así sueltecito este también está precioso vean pero este es como para la iglesia algo así este es de solamente 13 dólares original estaba en 19 está este que va pegadito al cuerpo así es de la parte trasera y este solamente 10 dólares y este solamente 10 dólares original estaba en 15 estos también quedan pegaditos al cuerpo pero ese está bello como entubadito todo negro en solamente 5.50 de 11 dólares buenísimo el precio no es nada este también está bello parece que también es un tubadito vean es así en tamaño pequeño por 9 dólares solamente otro que es pegadito al cuerpo parece como es como de tejido 12 dólares por este en este saquito de la marca Tommy Hilfiger para ponerse en un vestidito sin mangas por solamente 15 dólares el original estaba en 20 es en azul marino creo que este le va a gustar a alguien vean acabamos de llegar al tamaño 6 aquí está este es así muy pero muy bien hecho el vestido se siente de buena calidad y vean es un Ralph Lauren en tamaño 6 de original estaba en 40 dólares y está solamente en 21 dólares buenísima la rebaja aquí está este GKNY también súper largo y este es de 20 dólares original estaba en 30 vean esto sin manguita de 15 dólares original en 30 estos son mega descuentos la verdad aquí mira un bebé en tie-dye tamaño 6 este es como un camisero 13 dólares original estaba en 20 trae su gorrito y es como tela como de suéter voy a llegar al 8 bastante bastante vestido me encantaría poderles enseñar cada uno de ellos 13 dólares 20 dólares original aquí está otro igual súper barato 14 dólares original por 30 y parece que este es en Focus quiero decir que la marca es de esa o no no, no es en Focus ya miré la marca es Nanette que se mira mucho esta marca aquí y en algunas otras tiendas Kate & Lily vean este con bastante vuelo en tamaño 8 original estos son caritos de 18 dólares a 13 dólares bueno este no está nada caro otro de la marca en Focus largo 13 dólares original 18 aquí les va nuevamente porque se me sacó la otra vez nos brincamos al tamaño grande porque ya ven que siempre andamos en los tamaños pequeños este es un set de dos la blusita y la falda de la marca Tiffany y algo está doblado ahí este original estaba en 16 y ahorita está en solamente 3.99 que que mis amigas esto se lo están regalando a uno vean este como en plateadito tamaño grande 9 dólares original estaba en 19 así que un rebajón de 10 dólares otro igual sueltecito tamaño grande igual por 8.50 original estaba en 17 este parece que también es un set saldita y blusa en tamaño grande 9 dólares original estaba en 13 nada más una saldita así aquí está este muy sexy 12 dólares por este y original estaba en 17 más y más en este uy para una noche fuera 7 dólares original estaba en 15 me encanta cuando puedo mirar el precio de aquí de abajo en color guindo este es de la marca Alexa B y es de 12 dólares original estaba en 17 es así y así es de la manguita vean que bonito enseguida está este cortito aquí es como romper y este es de 9 dólares original en 12 me encanta lo rayadito más bien y las manguitas que están preciosas parece que aquí miro uno todo negro este está en solamente 14 dólares original estaba en 20 y la marca es Volume 1 en guindo con doradito por solamente 10 dólares mis amigas tienen bastante vestido como les digo es más como vestido veraniento mucha marca no he mirado cualquier cosita pero pues si andan buscando vestidos para andar en casita está perfecto ahorita la calidad es muy muy buena vean aquí está otro súper cómodo como tela como de suéter súper suavecita en tamaño extra grande por solamente 7 dólares sin manga otro bebé en extra grande bueno mis amigas vámonos vámonos ahí si les gusta algún vestido déjenme saber mañana que voy a andar en esta misma tienda ok o si más sea